¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Michu. Bienvenidos a su canal Parvoo Art. Nada de esto es una mención pagada por Monopoly. Pero, ¿a quién no le gustaría trabajar con Monopoly? ¡Monopoly! Yo soy Parvoo Art. ¡Conversemos! El día de hoy vamos a responder algunas de sus preguntas que me hicieron en el video que subí del super banco electrónico Monopoly. Y si aún no lo han visto, aquí los dejo. No te lo pierdas que está muy interesante. La primera pregunta las voy a dejar aquí. Que era si viene o no con pilas la banca electrónica. Esta es la banca electrónica y así se la prende. Ya. Pero esta no viene con pilas. Tenemos que apagarle para poderle sacar las pilas o colocarle. Cuando ya terminen el juego, le apagan de la misma manera, como la encendieron. Y ya está apagada. En la parte de atrás tiene un tornillo. Entonces vamos a coger un desarmador para abrir la caja para meter o sacar las pilas. Una vez que sacamos del tornillo, ya le sacamos a la tapa. Y aquí están nuestras pilas. Son tres pilas AAA. Recuerden, la banca electrónica no viene con pilas. Ustedes tienen que comprar las pilas de su preferencia, de AAA. La siguiente pregunta es ¿Cómo vendo una propiedad? Aquí se las dejo. Para eso necesito sacar el juego de mesa. Vamos a hacer magia. Listo. Una vez que ya sacamos nuestro juego, vamos a responder a la pregunta que me hicieron. Que era ¿Cómo vendo una propiedad? Para vender una propiedad no la pueden hacer. Pero, si es que ustedes se quedan en bancarrota, ahí sí la pueden vender. Por ejemplo, si digamos se quedaron con unos 10 dólares. Entonces, ustedes necesitan vender esa propiedad que tienen de 150 para que le puedan pagar a sus compañeros la renta que están debiendo. Solo ahí pueden vender esa propiedad al banco. Si no, de lo contrario no lo pueden hacer. Esto también responde a la pregunta que me hicieron de ¿Cómo pueden vender la propiedad al banco? Aquí se las dejo. Lo único que puedes hacer es, si es que te quedaste en bancarrota, ahí la puedes vender. De lo contrario no lo puedes hacer. No lo olvides. Es muy bueno para los niños y niñas y en fin, para todos en familia. La otra pregunta es, si se puede jugar con más jugadores. Aquí se las dejo. Los únicos jugadores con los que se puede jugar es con cuatro. De dos a cuatro. Porque solo hay cuatro tokens y cuatro tarjetitas. La una es de un avión, de un carro, de un perro y de una caja fuerte. Y cada una de estas tiene un comodín. Por ejemplo, el avión tiene un viaje gratis. Siempre tiene los viajes gratis. El carro tiene, cada vez que saque seis en el dado, tiene cincuenta dólares gratis. El perrito, cada vez que vaya comprando una propiedad, le regalan cincuenta dólares. Y la caja fuerte, cada vez que caiga en la casilla de la incógnita, le regalan cincuenta dólares igual. Cada tarjeta tiene distinta ayuda. La otra pregunta que me hicieron es, ¿cuándo se acaba el juego? Aquí se las dejo. El juego termina únicamente cuando todas las propiedades del Monopoly se hayan vendido. De lo contrario, continúa. Y si un jugador queda en banca rota, se va eliminando. A menos que tenga una propiedad y pueda venderla. Tal vez alguno de ustedes se quedó con la intriga de qué significan estas tarjetitas. Estas son las tarjetas de la fortuna. Pueden venir positivas o negativas. Por ejemplo, esta dice, ¿Ganas un safari? Cobra cien dólares. Otra puede venir, por ejemplo, pueden decir, ¿Paga diez dólares a tus compañeros? Y tienes que pagarlos. Cobra diez dólares y así. Todo depende de tu suerte. Otra duda que ustedes pueden tener es cómo se hace el intercambio forzoso. Solo se lo realiza cuando tú o algún jugador cae en la casilla de las manitos. Escoges el jugador que haya caído en la casilla de las manos. Escoge una tarjeta de sus propiedades y puede intercambiar con cualquier otro jugador. Pero, si este jugador tiene solo estas tarjetas, el jugador que cayó en la casilla de las manos para el intercambio no puede escoger las rosadas porque ya es un grupo de color formado. La única que puede escoger es la de color celeste porque no tiene todavía el grupo de color. ¿Qué ocurre al pasar o al caer en la casilla de salida? Tú o otro jugador cobran 200 dólares. No lo olvides porque te puedes quedar sin ese dinero que te puede servir para comprar una propiedad. Otra inquietud que ustedes pueden tenerla es cuando caen en la casilla de vete a la cárcel. Lo que tienen que hacer es pagar 100 o si no lo quieren hacer, van a sacar en el dado el número 6. Tienen tres turnos para hacer esto. De lo contrario, les toca pagar los 100 dólares. Pero si es que solo caen en la casilla donde dice de visita nada más, no pasa nada. Vas al siguiente turno y continúa el juego. Espero les haya gustado este video. No olvides darle like, activa la campanita de notificaciones para más videos y compártelo. Recuerda que todo esto me ayudo para seguir creciendo. Sígueme en Instagram, en Facebook y en TikTok. Comenta y suscríbete a mi canal. Estén pendientes de mi Instagram y en Facebook. Voy a estar subiendo una cajita de preguntas para resolver todas sus dudas e inquietudes sobre educación infantil. Hasta aquí ha sido todo este video. No te olvides, sigue cuidándote y cuidando a tu familia y al medio ambiente. Chao, chao. Muchas bendiciones para todos. Adiós.